Hola marranos, bienvenidos a mi canal de la puerta 97, yo soy Mayto, esto es BitCop Cuando éramos niños, bueno voy a ver esto, a ver si me da tiempo Cuando éramos niños allá por los años 80 nos pasábamos infinidad de horas viendo series de policía que es la televisión Nos encanta ver como los buenos daban palizas a los malos, como salvaban a las mujeres preciosas Y como conducían coches increíbles hasta perderse en la noche Si, sabíamos que nada de todo eso era real, pero nos daba igual Nos lo pasábamos genial y eso era lo único que importaba La BitCop no es un documento sobre la Nueva York de los años 80 Sino que es nuestro tributo a todas esas noches que pasamos frente al televisión Así que relájate, disfruta del juego y no te lo tomes la vida demasiado en serio Oh my god Está cachondo, que está cachondo el juego, ¿sabes? La BitCock Beat Cop Tiene buena pinta, tiene buena pinta Ha desaparecido los diamantes del senador Oh my god Un inspector de policía mata a un ladrón en la villa del senador Según fuentes no oficiales, el comisario de policía de Nueva York Habría decidido trasladar a otra división al inspector Jack Kelly El pasado viernes el inspector Kelly disparó a un ladrón en la villa del senador Y está implicado en la separación de uno de los balesos de imantes El senador se percató de su ausencia y la gafo es detrás de los tumultos de aquella noche Distrito 69, Brooklyn, Nueva York Mi primer día, mi primerito día Seguro que ya conoce a nuestro nuevo compañero Pero quizás debas presentarte de nuevo, Kelly Hola amigos, soy Kelly, Jack Kelly Hey Kelly, ¿qué pasa? Hey Kelly, hey Kelly, hey Kelly Bienvenido a la calle Inspector Ah, y no te olvides de la menos el culo, Kelly Jejeje Este ríe Spansky De nada, jefe Os echad esas dos neuronas y anotad esto No olvidéis, no volváis sin poner diez multas Y en total, tú eres tonto No podemos hacer los jefes Ah, es que diga, podemos hacer los jefes Lame el culo Esto lo va por ti, Kelly ¿Por qué? Agento Gol, güey, ¿qué pasa? Me da igual tu pasado, mi inspector Ay Que hayas vigilado las cosas, senador Para eso están los asuntos internos Ellos se ocuparán de ti Pero ahora, en mis calles no eres más que un novato Aún no te conozco lo suficiente para detestarte Así que olvídate las multas No lleves ni la libreta No hagas nada raro Y no la fastidies ¿Qué laxo ha sido el jefe con el inspector? Será mejor que escribas lo que tienes que hacer Porque no pienso repetirlo Sí, señor Tienes que conocer las caras importantes de tu ronda Ve a la cafetería de Rick y habla con él Ve a la pizzería de Louie y habla con él Iván, el de la licorería, también te quiere conocer Saluda a Damasky de mi parte Visita a Herkrank Ah, y a la tienda electrónica también Porque no dejan de esquimotear por nuestra falta de interés Y no te olvides de la iglesia También tienes que ir a ver al Padre Musrong Ah, y la lavandería justo al lado de la iglesia ¿Te ha entrado bien? Ni siquiera he charla con alguien más Pues es tu ronda y es lo que te saca el carajo Tu prestación te enseña las cosas Me ha ido corto conocer el vecindario Con la papada de su mano Te explicará todo Tu nombre en clave será 421 421, perfecto Dejaos de me meses A trabajar Largarse Querido, ya te han informado Ya te han informado de toda la reunión Visita a todo el mundo y preséntate Claro Además, Mayer Gordo te dirá todo lo que tienes que saber Aquí eres un don nadie Ya veremos Menos de las manos más largas Tenía las cosas de Senador Jejeje Jejejeje Por Dios Eres Poli Kelly Jack Kelly ¿Qué más da? Eh, Mayer Gordo Como te hagan a mí me da igual Efe me pidió que fuese tu niñera Y quiero acabar con esto ya Vamos Cogeremos algo para comer donde Luis Está cerca Y de camino iremos a Damasqui Ayer tuve entrar en su casa Veamos si todo va bien Actualizando el librito Eh, un segundito Chubales Porque parece que va un poquito Que lo tengo aquí a A máxima de esta Y mira que el juego Pues tampoco que sea Lo mejor de la vida ¿No? Pero yo Me va fatal Últimamente De los juegos Tío Veo, ahora va más Más Tranquilito Tío Más No va a tirones Tío Buenos días Señora Damasqui Está siendo un día tranquilo Pues claro Lo de Conclatón fue perfecto ¿El congelador? Ya te lo diré más tarde Este es Poli Y de ahora en adelante Trabajará aquí Que Eli Me trasladan a otra calle Bienvenido gente Dejiste que ir por aquí De vez en cuando Vale Visita las tiendas Y habla con los propietarios Saben y ven muchas cosas Al fin y al cabo Ahora está mi vecindario Y no temes 13 No tenemos que encargarnos De todo todos los días Véjate el vuelve el gloco Todo el mundo va a querer Cosas de ti Tú verás que te la suda Y que no Porque no te puedes Ocupar de todo Y el sargento Él no se puede Enterar de todos Los chanchullos que haga No todos son cuotas Y multas Pues con eso Nunca podrías retirarte Jejeje Relájate Lo que yo te digo Por tu bien Entonces Congelador No preguntes Poli Keli Cuando lleves un tiempo Trabajando Ya pillarás el truco A ver si hay que buscar Soluciones creativas Vamos a la pizzería de Louis Es una comida Muy muy buena Michael Gordon No se estresa Niño El tío va Tranquilamente Sin prisa Pero sin pausa Mira los tíos ahí Mira los tíos ahí Fumando ahí Pin 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 Dando el galadita Pin 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 Eh un policía nuevo Bienvenido a nuestro humilde establecimiento Soy Keli Lo sabemos Lo sabemos En tal vez no sabemos Todo lo que ocurre En el par del vecindario Hemos venido Por pizza Louis Me van a trasladar Y Poli me sustituirá Espero que nuestra relación Sea fructífera para ambos Claro que sí Esperamos que sea desafortunado Incidente con el senador Un simple malentendido Sí, sí Malentendido Que se pueda arreglar Si quieres te ayudamos Claro Sé cuidar de mí mismo Ah, claro Pero siempre es un placer ayudar Poli es nuevo por aquí Pero aprende rápido Me llamo Keli Y ahorro la pizza Que me muero de hambre 15 minutos más tarde Pin 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 Estaba deliciosa Vale, vamos Eso ha sido impresionante Louis es el mejor pastel de la ciudad Lo voy a echar de menos Ya te digo Sabes lo que haces En un mes llevaré tu informe Pero ten cuidado Poli Ya me imaginaba Tienes que ser delicado Y tienes suerte Llegar a jubilación Como yo Poli, mira Que soy Keli Vale, mira, Poli Un hiper de mierda Para con el parquímetro Multalo Antes de decir No tengo libertad de multa Que mierda F tenía razón Si no llego a estar aquí Ya te haría manchar los pantalones Toma la mía Pero en vez de poner A un Yo sé Podría haber puesto un tío Que viene de nueva No, no sé Ah, es su primerito día No sé Está cachondo tío Es que esto está chulo tío Hay que sea tan Como con índice real Multa escrita Ahora toca quitar Chatarra de la carretera Llama a la grúa Por radio Dar la breta de multas El jefe de encargar No sé qué Otra cosa para hoy Llamar grúa Central Necesito una grúa En 609 Transfiriendo La grúa está en camino Si Bien hecho Eso fue fácil Porque el conductor No apareció Los peores huyen Y montan escenitas Tienen que aprender A calmarlo Algún consejo Ten cuidado Con lo que escribes En la multa Si pones un porque sí Te ganarás una bronca Vale Ahora Las esposas Que tienen Las usará a diario Tienen que aprender A las esposas De los delincuentes Pone las esposas Que lleva En el cinturón Cuando esté cerca De él 421 Aquí se tendremos En hard rig Necesito un coche patrulla Para recoger A un delincuente Lo he hecho en camino ¿Has visto que me ha guinado un Si es que soy un buen policía Un good cop Good cop Bad cop Good cop Bad cop Policías Police Patrulla Placa Son placas Que patrullan Equipo Menos uno Uh Mago Pero equipo Eso de equipo ¿Qué es? No sé Bien hecho Buen chico Que soy Kelly Pero si es lo mismo Pareció que el ladrón Era del equipo Además de los negratas Está la mafia italiana En la zona Yo de ti No me metería Ni con uno Ni con otro Que no nací ayer Tío Nunca se sabe Solo te digo Que tienes Que tienes dos fuerzas hostiles En la zona Ahora nos separaremos Date una vuelta Por el vecindario Y hablar con la gente Tengo un par de cosas Que ocuparme Nos vemos cuando acabe tu turno Bueno cuando acabe tu turno Recuerda que no tienes Hacerlo todo el mismo día Tenerte conmigo En frente a la pizzería A las 4 Pues he leído Antro del café Kelly Ah vale El captain Quería hablar contigo Kelly Soy todo y dos Deberíamos haber Con más frecuencia Gracias capitán No he acabado Sé que te han hecho Una encerrona Y quiero ayudar Por acusación De asesinato El chaval No podemos hacer nada por él Pero esta ciudad Te necesita Gracias capitán No he acabado Era un buen policía Pero Tengo una condición Hay que encontrar Los diamantes perdidos No había diamantes Alcancancenados No sé que había Dejado No sé que había O dejado de haber Pero tienen que aparecer Si quiere que traeremos De esta Sin él Estamos acabados Es un poco sospechoso ¿No? Tienen 21 días Después me retiraré Si no No puedo encontrar Entre semana Este que es entre semana Y el otro se jubila ya Y yo esto que es Aquí nadie trabaja ya Que no he acabado Otra cosa Si mi intuición No me miente Este caso va a poner La pata arriba Que mire No sabía si había acabado Señor Había acabado Sí A trabajar Buenos días gente Buenos días Soy agente Kelly Soy el nuevo policía Del vecindario Bienvenido Será un placer Servirle un café Cuando quiera Invita a la casa O algo más fuerte Gracias Me pasará encantado Venga cafelito Ahí a tope Venga café Venga en café Venga en café Que me duelan los Ahí ya café Y más café Y pizza Y bollería Y Un licor Venga un licor 43 Aquí con chocolate Buenos días gente Hola soy Kelly Quizá no pueda vivir Mientras está de servicio Pero cuando acaba Puede buscar algo A buen precio Gracias Nos veremos pronto Entonces Sabía que me había Lo vi Adiós Nos vimos Eh Además Que Además Que he entrado ya A ver Tengo aquí Mi mega libreta Esto que es Notas Reúnete con ese La pizzería Venga La farmacia La tienda electrónica Y la iglesia ¿Vale? Drugstore Es tienda de drogas ¿No? O La farmacia Utentar A gente A gente que le Este uniforme Le queda muy bien Me suponía No sé Si No Para aquí Ah si Por supuesto Siempre a su Servicio Su predecesor Compraba Mucha medicina Medicina Pero algo de orden Imponía Lo haré Lo mejor que pueda Blood Am Esto Letra graciosa Esta Placa Es de los El cow Un recuerdo De la guerra Lo ha perdido todo Por desgracia Mi padre Lo echó en Europa Cuando estuviste Como estuviese aquí Menudo viaje Al pasado Y yo se iban a pegar Es posible En cualquier caso Siempre ofrezco La medicina La medicina Más No sé qué Cuanto está Discrecio Son las 9.20 Vamos Entre aquí Más cafés Es bueno Ahí Dame cafés No vendría más un café Ahora mismo Hoy invito a la casa Gracias Que rico Como todos lo servimos Aquí Casi me olvido Ahora puede ser Saber cómo A ver Déjame llamar Esta otra Nos vemos Energía Gente más uno O sea No sé qué Oh Jesus Walk Que Dios le bendiga Buenos días Soy Kelly Kelly Lande Por tartar Abuelos No lo traslado Si Esta interpretación A otros También lo traslada Mucho Le gustaría confesarse Puede que en otro momento Ya tengo suficiente Contrante el sargento El sargento Que le ama tanto Como Jesus Está misericordioso Mucho menos Sin duda Si necesita al lujo En su camino Vuelva hijo mío Quizá lo haga Nos vemos Vaya con Dios Laundry Vamos a Laundry Hola Soy el agente Kelly Soy nuevo en la zona Buenos limpiadores Que tal va el negocio Benny no aquí Benny tu hermano Harry y Benny Punk Si Solo venía a presentarme Hola No limpio Ilse Pero Ilse ya No vení Pues vale Make fat your boots Esto que Ah ¿Pardon? ¿Será? Una zona de rosquilla No soy de esa clase de polis Ya Eso dicen todos Pero vamos Esta rosquilla Soy irresistible Vale Pues entonces me llevo una Pero solo para ver Si sirves comida En mal estado Mmm Que puto Que buena está Que te dije Nos vemos Eh Jejeje Jejeje Hecho Tengo que venir aquí Buenos días ¿Cómo puedo ayudar? Buenos días He venido a presentarme Soy ya el vecindario Un placer conocerle Nos vendría bien Que alguien pudiese Le poner orden aquí La policía no suele venir Por esta zona Todo el vecindario Es importante para nosotros Me alegra escuchar eso Sobre todo Con vecinos como este ¿Qué quiere decir? Bueno Esa casa de empeño De al lado Hmm Tengo un establecimiento legal Claro Que insinuar Ese es su trabajo ¿No? Uy Tengo cosas nuevas Y oferta Todo el tiempo También acepto pedidos especiales Me pasaré algún día Para hablar Bienvenido Eh 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 Soy Jared Dick Y este es mi entro Soy el agente Kelly Todo es legal Agente Ni siquiera he preguntado Sabemos lo que es New York Te amo estos huevos Miren Bienvenido Ah vale No tengo nada que empeñar A veces tenemos cosas Que merece la pena comprar Buenas gangues No olvides de ver Venga pues Vámonos por patadas Venga vamos a A TV A Freddy Krueger La Mota Jota La Mota Batman P Montana ¿Quién es? Soy el agente Ah piso equivocado Bueno Entonces si esto es piso equivocado Agente Kelly ¿A qué se refiere? Alto Con camisa azul y gorra Muy grasoso Gamberro de los codones Ja 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 Te despollas Ahí Sapito ¿Dónde está? Sepsop Sepsop 613 10 cuadro En camino Agente ¿En serio? ¿En serio? Si porque podía aceptar Sobornos Creo que debería Everlight con él No le tiene miedo a nadie Vale Buenas charlas Pero estoy me gastando Muy impresionante de tiempo No de eso nada Mira el reloj Es como si el tiempo Se detuviese durante las conversaciones Es cierto Bueno me voy Nos vemos Adiós chaval Ahí está Por fin atrapé al ladrón Solo estaba mirando Siempre dice lo mismo No pasa nada Yo me ocupo yo ¿Qué has hecho gamberro? Solo estaba mirando ¿El qué? ¿Gomitas? Ladrón Tranquilo sapito Nada más deja que se vaya Tampoco Muy bien Puedes irte chaval Luna Y usa protección No condenes al mundo Con tu descendencia Gracias Le diré a mi gente Que el nuevo madero mola ¿Qué hace? Aquí no ha pasado nada Sapito La mercancía está intacta Oh vaya Otro pelele más Y experiencia en la calle Tendremos que esforzarnos Si queremos convivir Sí, cierto Adiós Oh Equipo más cinco A ver A ver, a ver, a ver A ver Historia Encuentra bala Día uno Energía más dos Equipo más cuatro Es el equipo más cuatro A ver Este quiere charlotear Conmigo Agente ¿Sí? Es nuevo aquí Podemos ayudarle a sentarse Y eso Podemos quedar A jugar una mano Esto no es Las Vegas Apostar es ilegal ¿Y qué me ha dicho Que sobra apostar? Un poco de inversión Nunca viene mal a nadie Me lo pensaré Por favor, gracias Tengo que irme Hasta luego Y ahora hasta las cuatro ¿Qué hago, tío? Ah, vale Que esto son Esto ¿Esto qué quiere decir? Si que son Los segundos reales O No sé Esto es que no es lo que es O el Para ti Soy el sargento Juego de los huecos Come mierda Me cago en todo lo que hable Te llamaba Decirte que te estoy vigilando ¿En qué puedo ayudar Sargento, señor? Me estás puteando Kelly Me estás puteando Kelly Jamás ocurriría Sargento, señor Tu exmujer Pedazo de basura Inmunda Está haciéndoselas Pasar canutas A su padre Dice que no es feliz Y por su culpa Me toca aguantar Toda la mierda Del jefe Y no me pienso Joder por tu culpa Paga la pensión alimenticia Y a primer aviso O te enterraré yo mismo Islandés de mierda Pero sargento Usted no sabe todo Me la suda No quiero saber Nada más de ella Sí, señor Sargento, señor Eso es todo A traballar Sí, señor Sargento, señor Reúnete más La pizzería Bueno Pues vamos a ver Este A ver Le voy a dar Aquí A la casita Esta Pequeña ¿Esto qué? Buenos días, gente ¿Puedo ayudarle con algo? Hola Estoy aquí para presentarme Soy Jack Kelly Nuevo en la zona Ah, sí Me interesaría Comprar un anillo grabado Una gente de la ley De ahí Emperifollada Así impresionaría A los italianos Pero no, gracias Venga A visitar mi tienda Cuando quiera Vale Es caro Pero tentador ¿Verdad? Que insinúa La gente habla No hay que creer Todo lo que la gente dice Adiós Adiós Gente Más Uno Energía Menos Uno Uno más Uno es Uno más Uno Un perrito Vale Claro Con extra de mostaza Ahora mismo Se lo preparo Aquí tiene Disfrútalo Son tres pavos Gracias Tener dinero Tener dinero Tenga un buen día No Vemos Menos tres Más uno De energía Faltan dos horas Es que ya han entrado En todos lados Me parece La 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 El agente Kelly Jack Kelly Estoy en buena forma Tío Estoy Vamos Aquí no he entrado Hola Buenos días Soy el agente Kelly Necesita algo Me encanta su figura Solo venía a presentarme Que bien Que bien Tiene un trabajo muy peligroso Pero señor Kelly Tengo una chaqueta de cuero Preciosa Le gustan las motos No creo que el rojo me pegue Pero gracias igualmente Todos mis productos Son 100% auténticos Gente Gente Bueno Pues ya me falta Una horita Para ver a Mike El gordito Mike 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 Bueno Vamos a mirar Puedo sacar la pistola Aquí Si la verdad Que no la de la pistola Toma 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 Encuentra las joyas Policía Nada Encuentra Mike Equipo Más 4 Policía Neutral Ranking Energía Más 2 Hombre Si tuviera lo de las murtas Pues me distraería Poniendo murtas Y haría de buen poli Ahí Pin Pin Nada más que murtas A todo el mundo Y que raro Que no haya Falta Todo lo que falta En esta calle Un de esto Para pelarse Tío Una barbería Tío De barber shop Actualización Actualización De la libreta Ahí estás He hecho un vistazo Por el vecindario Y he hablado Con la gente Por aquí Creo que me las puedo Bañar Claro 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 Aquí estamos esperando Un amigo Quería conocerte ¿Qué hace? Mierda Poli Agáchate Al suelo Joder No Mike No No creo No creo que vaya A seguir Este Mira Lo siento Lo siento ¿Por qué? No es para tanto Hombre Todo irá bien Mike No vayas Hacia la luz Quédate conmigo Tú Quítale Y algo Joder No tiene solución Mira Todas las tipas Están por el puto suelo Se está sangrando Me cago en la puta Kelly Cuidado con esa lengua Los médicos Están aquí Bebe esa lengua Pártese Esta es la cena Un crimen No Qué mal Tío Bueno Aquí vienen Mis estadísticas La gente Turronda Se mantiene neutral He conocido A los propietarios De los negocios Más importantes De mi zona Gente Más 3 Puse mi primera multa Policía Más 1 El capitán Me ayudará Con la acusación De asesinato Tengo que encontrar Los diamantes Desaparecidos Si yo no Si yo no Robe la joya Otro lo hizo Tengo que descubrir Quien quería librarse De Mike el gordo El tiroteo No fue un accidente Necesito tener 300 dólares Para la pensión alimenticia En 3 días He cobrado 50 Es decir En 3 días Tendría Si no me llevo Gastar nada Tendría el dinero No 3 días Si Tendría el dinero Y sería honrado Pero como me he gastado 3 dólares En un perrito Pues no puedo Creo Seguramente Ya no podré Ser honrado Y tendré Que afanarlo De alguien Buenos días Boss Buenos días ¿Qué dices? Por lo de Maile gordo Insensible de los cojones Pues los cojones Me sobra Están vacíos Que asco Las corté Debía 50 dólares Maile gordo ¿Qué voy a hacer Ahora con ellos? Solo fue Se debe de ser A su familia Me lo pensaré Callado Joder Esto es serio Han asesinado A nuestro amigo Esto lo va a dejar pasar Tenemos a muchos De los nuestros Trabajando en esto El propio Kelly Casi no lo puede contar Engañó al destino Que te den Vi morir a Mike Vale Ya basta Esto es lo que tenéis Para hoy Te estoy vigilando Kelly No la cagues de nuevo Espérate Me da igual Que sea de los nuestros Y nadie te va a ayudar Los italianos Están dando guerra Y las bandas de negro Tienen mucha fuerza Tienes que tenerlos Baja control Para que yo ni me entere De que están ahí Si jodes a uno Beneficiarás a otros Así que mucho ojo Con lo que prometes Eso es como van las cosas Jefe Y tomas de las ordenadas Etras como si fuesen Directamente mías Más te vale Que atarlas En cuanto las reciba Eso incluye Los incidentes En la cep shop Muy bien Preparad vuestra libreta ¿Me está escuchando Kelly? Si, si Hoy quiero un mínimo De 5 multas De abarcamiento Periodo de gracia Acabado La casa comienza ya No literalmente Ningún problema Ya veremos A veces cuando las más cosas Empiezan a desmadrarse No hay tiempo Ni para ir a mear Y si doblas la cueta El cheque vendrá Acompañado de un Pequeño extra A trabajar Vale, hostia Mira Podría sacar dinero De ahí Para No, esto es Una tontería Esto hablar con esta gente Es perder Por darle más Por darle algo No, estoy con vosotros Ni me siento mejor Puede que sea porque Viste como un tío Seguro en el fondo Eres un tío Claro, eres un tío Lo sabe Tiene más maquillado Con una geisha Que jodan Solo si Solo si Lo hacen mujeres Y por aquí Hay muy pocas Vale, vamos a hablar Con el boss No señor Por dios Spansky Estaba en el campo de tiro No señor Entonces que paso Tengo curacha en casa Señor Me dio por disparar Una vez de mañana Y la mataste No, solo conseguí enfadarla Hoy dormimos ¿Dónde, mi cuñado? Pues vaya Kelly No nos quedaremos Mucho tiempo por aquí Ya me entiendes Si te apetece Comer plomo Delante Eres todo un sabiendo ¿No? A pastar ¿Por qué te enfadas? Ya estás harto Siempre puedes hacer Como Johnson O sea Hacía trabajillos Para los italianos Y al final se piró Las calles ofrecen Muchas oportunidades Eso sí Esta conversación No la hemos tenido Pírate tú Ya tienes coche Descubriréis Quien se cargó a Michael Gordón Será mejor Que no te metas Vamos a borrosquillas Qué sorpresa Cocholates Ah, cachalotes Ay, la esposa Recuerda que no tienes Que hacerlo todo El tiempo es limitado Tío Adiós Adiós Panolis 401 de servicio No te olvides La cuota de multas Que tengas un buen día ¿Vale? Lo vienes aquí ¿Sabes? Voy a intentarse Un día al día Para que parezca Lo más real posible Para que se note Que somos polis De verdad Y nada Espero que os esté gustando Porque a mí el juegue ha sido La verdad Que me está sorprendiendo Y bueno Somos buenos polisías Por ahora Y como soy un tipo en rabo Me gustaría seguir siéndolo Voy a ver si puedo poner una multa Hostia Ya me han dicho aquí Tenemos un robot Vale Vale Cule, cule 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 socio Está arrestado Necesito un coche patrulla Para recoger A un delincuente Que buena gente soy yo Me cachis a asar la mar Ver parquímetro Expirado Ver matrícula No puedo Ver neumático No puedo Ver faro No puedo Registrar coche No puedo Escribir multa Aparcamiento Placa Emitido Perfe Vale Escribir multa Ah vale La grúa La grúa La grúa Aquí Mira la grúa Que se va Hostia Energía menos uno Es decir Que si hago cosas Me canso El parquímetro Está aspirado Y es que Vi una multa Atarcamiento Kelly Placa Placa Tu colega Espera Donde Rick Rick Gracias por Decirmelo Llegaré Quien será Oye que al final Ah Bueno Espera Donde Rick Donde Rick Donde Es Tío Alguien Quiere Verme Donde Rick 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 Ah vale Anda Jablowski Estaba esperando por Mi o es cosa mía Me ha pasado Me he pasado Me he pasado para ver Cómo estaba después Del último acontecimiento ¿Por qué te importa? Solidaridad profesional Lo que te pasó Podría habernos pasado Cualquiera Me enerva Y qué pena Lo de Michael Gordo Y que lo diga Eso es lo que me querías decir No creo que te hayas librado ¿Qué quieres decir? Primero ese caso tuyo Huele a gato encerrado A kilómetros de distancia Después ataca a Michael Gordo Puso a tu lado En tu primer día De la nueva ronda ¿Qué insinúas? No soy muy fan De las coincidencias Yo tampoco Vale ¿Qué quieres? Porque tengo cosas que hacer Investigaré tu caso Quiero ayudarte Jack ¿Por qué te caigo bien? No Por otras razones Tenemos más cosas Más en común De lo que crees ¿Eres mi hermano perdido? No Pero sí que me siento Como tu familia Ahora es cuando Nos abrazamos Nos volveremos a ver Te mantendré al tanto ¿Quieres que lo pasemos La vida de juntos? Recuerda Estamos en el mismo equipo La verdad que es nota Que te quiere ayudar Y tú seas tan yo De puta mente De puta A ver Bueno lo voy a dejar aquí Porque me parece que el juego Solo graba los días O sea Así que seguramente Si lo quito Luego tengo que empezar de nuevo Y Para eso empiezo El próximo día Y algún día entero ¿Vale? Así que nada Espero que os guste Y tal Y deis like Compartáis Y se lo comentáis A todos Vuestros amigos A vecindarios Vecinos Vuestro barrio Entero Ahí Que sea un despliegue Mágico Másico Como queráis llamarlo Así que nada Hasta luego